Sí, porque al cambiar esto hay mucha gente que no conoce cómo se vota, entonces lo que nosotros queremos hacer es enseñarle a la gente para que vote bien y su voto, o sea, valga, no se anule. ¿La gente ya sabe en qué categoría se vota? ¿O nos podrías contar para aquellos que todavía no lo tienen en claro? Sí, se vota en las categorías de concejales, intendentes, gobernadores, diputados, senadores. ¿La gente pregunta por esto? No, pocas veces. Lo que nosotros explicamos es que, como antes se hacía, hay una forma, si uno vota lista completa, marca acá y ya está votando la lista completa. Pero si quiere elegir por candidato, tiene la posibilidad de marcar por casillero sin repetir en forma horizontal, porque ahí se anula la categoría o el voto, depende de la falla. Con respecto a las preguntas habituales de la gente, ¿qué les pregunta a ustedes? Y en la forma de votar, más que nada, cómo es que se vota, si se puede repetir el voto. Y bueno, ahí les vamos explicando, pero es más que nada eso, el tema de boleta, y si se puede repetir cruces y ese tema. No se puede repetir cruces. Claro, no, no se puede y ahí le vamos explicando nosotros ese tema, más que nada a la gente mayor también, que es la que más pregunta ese tipo de cosas.